antes de empezar con este vídeo te quería decir que te suscribas a mi canal, le actives la campanita así estarás recibiendo todas las notificaciones cuando yo suba un vídeo dicho esto, comencemos hola gente como están? estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno, esta vez vamos a ir a cosechar tenemos acá una basali 7510, un yondier 3530, una tolva impagro que es de Pablo Modinar le dejo la página por acá abajo, la verdad que está muy linda, él liberó una pero que no tiene llantas negras esta es privada, la verdad está muy linda, bueno este carrito taller también es de Pablo Modinar también va a estar acá abajo en la descripción la página de Facebook por ahora este carrito es privado, es una casilla taller, no sé si lo va a estar liberando o qué pero por ahora es privado, después estamos con una, una, una forcita F100 con un tanque Gentili de 3000 y la plataforma de la basali así que bueno, vamos a ir yendo para el campo que no es mucho lo que tenemos que trillar pero bueno, se va a hacer muy largo el vídeo si no así que bueno, vamos yendo para el campo, como ven tiene varias cámaras, la de 7500 está buena ven que tiene varias cámaras, está linda así que bueno, vamos a llevar la máquina para el campo venimos a buscar la el tractor y la chata y bueno, este vídeo va a estar dividido en dos partes parte 1 de la trilla y parte 2 de la trilla, va a ser todo el vídeo hablando o capaz que ponga un toque de música, no sé vamos a pasar despacito por acá porque si no ahí está yendo nomás para el campo estamos en el mapa, estancia la blanqueada gente ya saben, se los dejo también acá abajo en la descripción voy a estar dejando páginas de mod y bueno, voy a estar dejando a tres amigos que hacen lo mismo que yo voy a estar dejando a Eric69 y a un par de gente que también sube el mismo contenido que subo yo y bueno, este es el campo que tenemos que trillar, lo vamos a hacer en parte 1 y parte 2 así que lo primero que vamos a hacer va a ser posicionar la máquina para que después venga la chata y y puedan manchar la plataforma y ya meterme al campo ya que tenemos lugar en el camino bueno, vamos a posicionarla bien a otra parte si no, no vamos a poder pasar con el tractor bueno, a ver, vamos a llevar el tractor primero como ven, está muy linda la tolva impagro obviamente es privada, falta corregir errores todavía él trató de hacerla oxidada, como textura oxidada si ven no se nota mucho en la rueda, pero a ver si está no se nota mucho, pero también tiene textura o estas emisiones tiene textura desoxidada, como el tubo y la monotorva y bueno, vamos yendo, ahí los arcos también están oxidados y bueno, tiene ese error del enganche que enganchan el paragolpe, pero bueno ya calculo que lo va a ir solucionando ya, como dije, liberó la que tiene llantas grises la común en su página va a estar acá abajo en la descripción si quieren ir a pasarse por ella y bueno, esta acá es privada y el tallercito también, así que no sé si lo va a estar liberando o qué, va a pedir meta de likes para liberarlo o me gusta en su página, no sé yo lo dejo ahí nomás y bueno, como ven el taller está bastante completo tiene todo y ahora les voy a mostrar la casilla por dentro también bueno, vamos a ponerlo por acá vamos a dejar la casillita por acá nomás y vamos a abrir lo que es el taller también vamos a abrir lo que es la casillita como ven tiene todas las animaciones está muy bueno este lo vamos a cerrar nos enganchamos ahí y nos pasamos para dentro del campo si ya no, espere no me voy a pasar todavía para dentro del campo porque después no voy a poder salir con la máquina así no me voy a quedar por acá nomás me voy a quedar por acá si después la máquina engancha tranquilo les voy a mostrar el tallercito miren lo que es, gente está bien, bien, bien completo, gente muy, muy completo está tiene enganche, todo, miren bueno, y después el interior bueno, deja bueno, no me puedo meter ahora pero como tengo el modo este del del coso no me puedo meter pero miren lo que es ese cuadrito no te lo robo después una heladera cocina, baño y por acá hay otro cuadro de eso así que bueno vamos a dejarlo por ahí nomás y vamos a traer la chata bueno, acá tenemos la chata, gente vamos a estar llevándolas y ya la enganchamos y todo esta hay que tener un poquito más cuidado cuando hablamos porque llevamos dos cosas y una de ellas es larga así que de suerte que tiene dirección también el carrito en la parte de atrás y que eso ayuda bastante pero bueno vamos a llevarla con cuidado porque nunca probé este carro siempre lo enganchaba con otro carro pero bueno yo para hacer los videos pongo los mods justos y necesarios para que no dé errores no lague, nada así que este carro no lo probé nunca siempre usaba uno que tenía yo así que bueno a ver si pasa bien sin que se caiga la plataforma porque no sé si se cae o no pero antes cuando la tenía acá en la granja no se caía así que bueno esperemos que no se caiga tampoco así tenemos que hacer maniobras maniobras anchas bueno ahora capaz que en vez de estar hablando deje música pero también voy a hacer una segunda parte o sea va a ser un video de 10 minutos mínimo después voy a hacer una segunda parte seguramente todo esto sea trayendo el equipo hasta acá hablando así como estoy ahora y la segunda parte sea con música y llevando el equipo hasta el galpón de nuevo así que no sé a ver si lo puedo enganchar ahí pues ya enganchamos salimos para detrás y corremos la chata porque si no no vamos a poder pasar vamos a dejarla por acá de momento después cuando ya trillemos un pedazo de campo ya la metemos adentro porque si no no tenemos donde poner así que bueno gente ahora lo dejo con música arrancamos con el video todo lo dejo en la próxima face to face I found my pain beneath the lies and broken dreams lost the love I had in me it tore me apart fade away I felt so lost but I held under what I had For what it's worth that you're feeling low Just know that you can, yes you can There's life in love that you hold Rise above and let it glow Just know that it's never too late to make a change Crash and burn, I found myself Beneath the emptiness Wanting more, I let it go Holding on to love Breaking through, I feel the light The ones in my life, I'm a live spy The ones who be all I can Let the rest just crash and burn Crash and burn Crash and burn Oh, oh Oh, oh Let it crash and burn This one for the person who feels alone This one for the hero who has no home This one for the one who lived for hope ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!